Mano que Dios me ayude Ahí donde está vamos a hacer una oración Pero antes de orar Yo quiero que tú le toques a alguien Que a veces decimos dile al que está a tu lado Y usted ni dice Lo mira y se ríe como si la sonrisa tuvieran palabras Yo quiero que usted toca a alguien Y le preguntes para qué viniste hoy a la iglesia Para qué vinimos en esta mañana Algunos van a decir Yo no sé a lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Otros van a decir Otros van a decir Yo vine porque me convocaron Otros van a decir porque hoy había culto Pero la verdad es ¿Qué vinimos esperando? ¿Cuál es la expectativa cuando venimos a la casa del Señor? ¿Qué es lo que late en nuestro corazón cuando llegamos ante su presencia? A ese Señor quiero hablar, quiero, quiero irte ¿Qué vas a decir en la profecía en los turnos? A veces decimos Señor Yo quiero que tú me rebeles Que tu palabra me hable Que tu palabra me conforte Me confronte Pero la verdad es que Dios tiene más Y muchas veces Dios no da más Porque nosotros no le pedimos más Porque la Biblia dice Que todo lo que le pidamos creyendo Será hecho Y mi clamor Toda la madrugada Porque no pude dormir Fue uno solo Este es Bueno Confiando en Dios Esta va a ser la última vez en este viaje El miércoles nos volvemos a Cuba Y yo necesito activar en usted lo que hay en mí Un hambre desenfrenada por ver a Dios Por verlo Por verlo sanar Por verlo libertar Por verlo tocar No sé como mi esposo hizo tan bien las ofrendas Porque yo no Mis nervios no me dan El lindón que estaba aquí hermano Ese es mi esposo Pero yo siento que Dios quiere Devolverle a la iglesia El estado inicial El estado de la iglesia primitiva Donde la gente se añadía todos los días Y habían señales y prodigios Y habían milagros Y había una presencia de Dios Y la gente no le importaba amanecer Dormir Caerse por una ventana Morir en el intento Lo que querían era tener experiencias con Dios Y yo quiero dejar eso Y quiero activarlo Y desatar una palabra sobre Guatemala Una nación con un hambre desenfrenada por Dios Un hambre desenfrenada No solo por oír su palabra Sino por ver su palabra manifestarse Y tocar la ciudad y tocar el país Y romper las fronteras Y que nos podamos Guatemala se pueda convertir en una embajada La gente venga del mundo entero La gente venga del mundo entero Como predicaba el apóstol Que este lugar se convierta en embajador Y la gente llega a decir necesito eso que tiene Necesito eso que hay en tu casa Necesito eso que hay en tu iglesia Necesito revelación Necesito manifestación Necesito ese poder que recibiste Pero eso depende de nuestra expectativa en Dios Cierras tus ojitos y levantas tus manos Mi amado Rey de Gloria Dios bendito Ante ti venimos Señor No con palabras de humana sabiduría Venimos con un corazón que necesita ser activado Para creerte aún más de lo que te hemos creído Necesitamos evolucionar Hasta llegar a la plenitud Señor Que tú esperas en la novia Necesitamos tener esa hambre y esa sed por tu presencia Esa que decía en cantar Necesito probar Necesito acostarme Necesito tocarte Queremos tocar tu gloria Padre Permítenos palpar tu gloria Que no sólo nuestros oídos Sino que nuestros ojos puedan verte En cada momento En cada milagro En cada señal Queremos verte Dios Llena el corazón de tu pueblo De expectativa Para creerte a ti Señor Porque hay cosas grandes Porque hay cosas grandes que quieres hacer con nosotros Reprendemos todo espíritu de entretenimiento y de distracción Todo espíritu de duda Lo reprendemos en el nombre de Cristo Y desatamos una palabra activadora sobre tu pueblo Porque te creemos Señor Porque te creemos Señor Porque te creemos Señor Rey de la gloria En ti creemos Puedes decírselo Puedes decirle Creo en ti Creo en ti Yo creo Yo creo Yo creo en lo que vas a hacer en mi vida Yo creo en lo que vas a hacer en mi familia Yo creo que la gloria es tuya Padre Dígaselo no se canse Dile yo creo Inyéctate de fe en esta mañana Dile yo creo Yo creo Yo creo Dígaselo fuerte Yo creo que algo vas a hacer conmigo Todo el retiro profetizando No me voy igual No me voy igual Yo creo en ti Yo creo en ti Yo creo en lo que vas a hacer en mi vida Yo creo en lo que vas a hacer en mi familia Yo creo en lo que vas a hacer en mi nación Levante un clamor Porque hay algo grande Que Dios quiere hacer en esta tarde Pero necesita prepararte como tierra Para lo que Dios quiere derramar sobre este lugar Prepárate tierra porque viene la lluvia Esa gloria que va a manifestarse Dile yo creo 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 en ti Señor Yo creo en ti Señor Creo en lo que vas a hacer en mi vida Creo en lo que vas a hacer en mi familia En el nombre de Jesús Amén Y amén Puedes sentarse hermano Si es para Dios se lo da con fuerza Más fuerte es para el Rey Dios me dio una palabra Y quiero ministrársela Porque en los pocos años que llevamos de ministerio Hemos estado en Brasil, España, Curacao, Islas Caimán México, Honduras Hoy gracias al Señor nos permitió estar en Guatemala Nuestro país lo hemos recorrido hermano Somos cubanos y hemos ido a todos los lugares Pero nos hemos encontrado un problema en la iglesia Y es que hay una batalla que aún no hemos sabido ganar Me topo gente haciendo guerra espiritual contra espíritus inmundo Gente que toma autoridad y wow que lindo oran Pero la primera batalla es en nosotros, es interna Y de esa batalla yo quiero hablarle porque hay una batalla Hay una batalla de fe contra la incredulidad La fe está peleando contra nuestra incredulidad Los músicos si, el pianista no Pueden bajar hermano Hay una batalla dentro de todos nosotros Donde el pianista no Porfis Donde estamos peleando diariamente Contra la incredulidad Hay alguien incrédulo en este lugar Nadie verdad le voy a mostrar que si Ahorita se va a arrepentir Vuelvo y repito Si hay alguien incrédulo mejor se confiesa ahora Y me levanta su mano En el libro de primera de Samuel Capítulo 17 verso 48 Hay un pasaje muy conocido Y que se ha predicado de muchos ángulos Pero Dios me permitía anoche ver algo diferente en este pasaje Y dice la Biblia sucedió que cuando el filisteo se levantó Y se fue acercando para enfrentarse a David Este corrió rápidamente hacia el frente de batalla para enfrentarse al filisteo David metió la mano en su saco y sacó de él una piedra La lanzó con la onda e hirió el filisteo en la frente La piedra ascendió en su frente y Goliat cayó A tierra sobre su rostro Usted conoce la historia y yo no tengo que hablarle del contexto histórico para nada Pero hay un gigante que llega a desafiar al pueblo de Dios Diga conmigo al pueblo de Dios Este gigante llegó a desafiar un ejército Diga conmigo un ejército ¿Qué es lo que más hace un ejército hermano? Pelear Pero le cambiaron el nivel de enemigo Le cambiaron hermano la estatura del enemigo al que se iba a enfrentar Y algo ocurrió en un ejército algo ocurrió en un pueblo en el pueblo de Dios Y es que de repente perdieron hermano la fe en el Dios que estaba con ellos Y que no le había permitido perder ni una sola batalla El apóstol decía algo y decía ¿Quién? ¿Quién piensa? ¿Quién? Podemos decir que una de las piedras o que la piedra que lanzó Era el evangelismo Pero sabe lo que yo veo Había un saco, había una bolsa y estaba llena Y ahí él cargaba Hemos cargado tanto Venimos al retiro y cargamos hermano Cerramos la boca Pero a veces el problema está ahí En que cerramos y no usamos Y cuando viene el enemigo No tengo nada porque todo lo hemos guardado Todas las notas del retiro Quizás usted las tiene en Word, PowerPoint Yo no sé dónde usted lo hace Ahí están guardadas Hoy es domingo, mañana lunes una situación Y usted se le olvidó la palabra del retiro Porque tenemos pero no usamos El ejército de Israel estaba armado de todo Tenía armamento, tenía espada Eran adiestrados para la guerra Tenía todo tipo de arma Pero una vez que estaba frente al enemigo Se les había olvidado lo que habían recibido Nosotros hermano hemos recibido del Señor Fe ¿Sabe por qué? Porque sin fe no nos hubiésemos salvado La Biblia dice Y todo aquel que creyera en su corazón Necesitamos fe Y confesara con su boca Que Jesús es el Señor sería salvo Para salvación hace falta fe ¿Cuántos son salvos? ¿Y dónde está tu fe? Porque recibiste fe para convertirte Pero mira hermano Yo quiero hablarle de algo Goliat era un gigante Que ministraba la incredulidad Tan pronto se para a hablarle al pueblo Y empezó a ministrarle al ejército Una incredulidad enorme Que ya nadie hablaba en el ejército Ya nadie peleaba en el ejército La gente ni estaba armada en el ejército Se miraban unos a otros Goliat era un ministrador de incredulidad Y yo siento que en la iglesia actual Goliat se ha metido Y no lo vemos Pero está ahí en el medio de nosotros Ministrándonos incredulidad Y nos está ministrando para dudar La incredulidad produce Una parálisis aún en el ejército Más grande ¿Qué tenía el paralítico de Betesda? Juan capítulo 5 38 años enfermo En el mismo lugar Lugar correcto Frente a la fuente Frente al estanque Pero ya ni se paraba Porque aunque estaba esperando algo La incredulidad lo había dominado Y lo había dejado No sólo paralítico físicamente Sino paralítico espiritualmente Porque cuando el Señor le pregunta ¿Quiere ser sano? Él no pudo Le dijo no Señor no puedo Cuando el agua se mueve Entonces yo veo que la incredulidad Paraliza al pueblo Mire Usted vio una pierna crecer Lo vimos el jueves Y hubo gente que no pudo ni gritar Ni gloria a Dios Ni aleluya Ni aplaudir Porque se quedó paralizada Porque vio lo que nunca imaginó ver Porque la incredulidad Ha paralizado la iglesia Ve y llora por los enfermos No hay que llamar un evangelista Incrédulo No ve y predícale a aquel No, no me va a creer Yo no tengo doctrina Yo no soy teólogo Hermano yo tengo 7 años de convertida Y en el primer año Que empecé a servir al Señor 50 mil personas en mi nación Se rindieron a los pies de Cristo Mi mensaje duraba ¿Cuánto amor? 4 o 5 minutos ¿verdad? Y me decía ya, ya No tenía para dar Pero la gente se convertía Porque yo creía Que la palabra de Dios No regresaba vacía Entonces a veces la gente No se salva No porque no tengamos con qué Sino porque no creemos Porque la incredulidad Ha paralizado la iglesia Vamos a meternos En la presencia de Dios Salen al baño Salen a conversar Salen por un café Salen por el agua Si la palabra muy lindo Sentadito Llega la administración Y rompemos la atmósfera Se crea una atmósfera Y Dios empieza a moverse Y gente viene a convertir Pero nosotros somos responsables De paralizar el mover de Dios Porque como que nos acostumbramos A que pase siempre lo mismo Nos volvimos incrédulos Ante lo que Dios va a hacer Y Dios dice Si no me crees No me muevo Si no me crees Yo no hago nada Entonces nos hemos paralizado La incredulidad te hace olvidar Tu verdadera identidad Israel olvidó Que eran victoriosos Israel olvidó Que eran expertos En batalla Saúl olvidó Que era un guerrero Ahí estaba hermano La armadura Pero era capaz De dársela a cualquiera Con tal de no ponérsela Había olvidado su identidad La iglesia ha olvidado Su identidad Sabemos que somos hijos de Dios Eso a nadie se le olvida Sabemos que somos hermano A nadie se le olvida Sabemos que somos escogidos Llamados, predestinados Escogidos, formamos Eso no se nos olvida Pero hemos olvidado la fe Con la que nació la iglesia Hemos olvidado la fe De la iglesia primitiva Que bajo persecución Mano Pablo los buscaba Y lo mataba Pero nadie se dejaba De congregar Ni de clamar Y los milagros Seguían ocurriendo Porque había fe Hoy venimos a la iglesia Perdóneme por pura costumbre Es domingo Allá vamos Es domingo Allá vamos Me quedo para el segundo Que voy a hacer en mi casa Allá vamos Pero no solo Nos hemos paralizado Sino que hemos olvidado Nuestra verdadera identidad Hechos capítulo 2 Una visitación del Espíritu Cuando todos estaban juntos Así ocurrió Así inició Hoy estamos todos juntos Pero nadie espera La visitación del Espíritu Y se crea una atmósfera Hermano Y la rompemos Hablándole al de ala Viste que bueno Viste que feo Viste que chiquita Viste que joven Siete años Rompemos la atmósfera Nos movemos hermano Nos paramos Hablamos Y la atmósfera Que Dios está creando El Espíritu Santo Dice Cantare Que ahí está Tras de los Cia Y que está asustadizo Que voy a hacer Me voy a manifestar Es que aquel se paró Aquel está dudando Aquel está murmurando Y no solo Nos hemos paralizado Sino que hemos perdido La identidad Que Dios nos dio Como una iglesia Que se mueve Bajo el poder de Dios La incredulidad Te impide usar Las armas Que ya tienes Llegó un enfermo Y es más fácil Decirle vea el culto Que orar ahí mismo Por él Porque el arma De la oración La incredulidad Nos ha hecho No usarla Ancianos que están aquí No sé cuántos hay Si hay No conozco a ninguno Y me voy el miércoles ¿Cuántos milagros tienes? A los ancianos ¿Hay algún enfermo? Llame a un anciano Y orará Y se sanará Pero a veces Hermano ¿Qué tiene? Estoy enfermo Vaya ya con los De evangelismo Porque tenemos armas Que no estamos usando No usamos la fe No usamos la palabra No usamos la oración No usamos la intercesión Sencillamente Nuestras armas No están siendo usadas Porque la incredulidad Es tan grande Que se nos olvida Hasta nuestra identidad La incredulidad Es desatada Por el temor Le tememos Tanto a la vergüenza Que no nos atrevemos A hacer las cosas Ok voy a Me traen un paralítico Voy a orar Si se para Si no se para Y si oro Y si no se levanta Y mejor le digo Que en el camino Y que se vaya Y se muestra el sacerdote O que mañana O que pasado Y el primero Que duda Es uno Por el temor A la vergüenza El apóstol Biblia tuvo Una revelación Increíble Yo le voy a hacer Un arreglo Con su permiso El dice Voy a perder La compostura Yo diría Voy a perder La vergüenza Tenemos que perder La vergüenza Tenemos que hacer El ridículo En algún momento Tenemos que Volvernos locos La Biblia Dice que el evangelio Es locura La Biblia dice Que las cosas espirituales Los carnales No las van a entender Mira aquel Con velo En medio de la calle Amarrado Una silla Orando por un paralítico Eso la gente No lo va a entender Para ellos Es locura Para nosotros Es salvación Pero es tanto El miedo Que no nos atrevemos Nos da temor Decirle Alguien recibe Y si no se cae Y si Y si no recibe Nuestro temor Es producto De la incredulidad Y la incredulidad Está impidiendo Que Dios se manifieste Dentro de la iglesia Ha habido Una administración De incredulidad Que apaga El mover de Dios Varias cosas Los razonamientos Razonamos tanto Que no le damos Oportunidad A Dios moverse Mire Cuando pensamos No actuamos Cuando pensamos No actuamos Si yo pensara Las oraciones Y los decretos Que he hecho Y las palabras Que he desatado Nunca las hubiera hecho Pero el razonamiento Impide que Dios Se mueva Queremos pensar Como Dios Y no podemos Pensar como Dios La Biblia dice Tus pensamientos Son uno Los pensamientos De Dios Son otros Y tu razonamiento Humano Paraliza El razonamiento Divino De Dios El actuar Sobrenatural De Dios Lo paraliza Que hayan Hombres tratando De entender Cómo lo va a ser Pensamientos Que están atacando El mover en la iglesia Preguntas Cuestionamientos Romper la atmósfera Son cosas Que detienen El mover de Dios Y la más grande De todas Es la incredulidad Que aunque decimos Que aquí no hay Incrédulos Cuando usted Se para Y rompe Una atmósfera Usted se está Comportando Como un incrédulo Cuando usted No vino Expectante A que algo Ocurra Usted está Actuando Como un Incrédulo David Tuvo que ser Traído Desde otro Lugar Porque los Que habían En el ejército Ya habían sido Contaminados Con la incredulidad El Señor Entró a una ciudad Y era tan Incrédula Que no pudo Hacer milagros Y se tuvo Que ir La incredulidad Contamina La incredulidad Se pega La incredulidad Es un virus Usted Ministra Incredulidad A los que Le rodean Porque cada Uno hermano Enseña lo que Sabe Pero da Lo que Tiene Y cuando Oras con Incredulidad El que Te estoy Yendo Recibe Incredulidad Y nada Ocurre Porque Estás Ministrando De lo que Recibiste Todo el Ejército Era un Incrédulo Todo el Ejército Era un Incrédulo Y Dios Tuvo Que Traer Alguien De Otro Lugar Porque Ya Aquella Aquel Ejército Había Sido Contaminado Con La Incredulidad Hay Hogares Que Fueron Contaminados Con La Incredulidad Y Dios Tiene Que Mandar Gente De Afuera Porque Ni La Cabeza De La Casa El Sacerdote Cree Que Puede Ocurrir Un Milagro Mano A veces Estamos Tan Contaminados Que Ni Nos Damos Cuenta De Lo Que Pasa Hasta Que Viene Otro Y Activa Lo Que Nosotros Hemos Perdido La Incredulidad Mató La Fe En Dios Y De Su Ejército En Dios Hay Gente Que Quiere Que Dios Le Sane Pero No Cree Que Dios Le Va Sanar Porque No Es Lo Mismo La Necesidad Que La Confianza La Necesidad Te Ayuda A Creer Que Puede Ocurrir Pero La Incredulidad Te Impide Creer Que Puede Ocurrir Ahora Mismo La Incredulidad Ha Hecho A la Gente Volverse Mística Aceite Desde Los Pies A La Cabeza Hermano En Mi País No Podemos Ungir Con Aceite El Aceite Es Caro O Te Sanas O Te Sanas Man Ungir Con Vino Una Botella De Vino Es Cara Hasta La Santa Cena Y Vino Y Sale Hermano Nos Hemos Vuelto Tan Místico Que Olvidamos Que La Fe Recordar Cuál Es Mi Arma Cuál Es Mi Identidad De Que Dios Me Ha Dotado Y Declaro La Palabra Y Será Hecho Pero Ya No Le Creemos A Dios Y Como Ejército Hemos Sido Paralizados David Usó Una Piedra Y Esa Piedra Permíteme Llamarle Un Golpe De Fe Si Estoy Mal Después El Apóstol Me Corregirá Pero Porque Lo Vi Como Un Golpe De Fe Porque David Tenía Que Vencer Aquel Que Ministraba La Incredulidad Todo Un Ejército Y Que A Los Más Una Piedra Con Fe Y Le Dijo Tú Vienes Contra Mí Con Todo Tipo De Armas Pero Yo Vengo Contra Ti En El Nombre Que Sobre Todo Nombre Le Dijo Yo Vengo Contra Ti Con Fe No Puedo Hacer Nada No Tengo Tamaño No Tengo Estatura No Tengo Arma Pero Tengo Fe En Mi Mano Y Con La Vencer La Incredulidad Aquella Piedra Era Un Golpe De Fe Contra Un Gigante Que Era Capaz De Ministrar Yo Siento Que Va Haber Gente Que Va A Tener Que Sacar La Fe De Los Bolsillos Porque No La Tiene Activada Yo Creo Que Hay Gente Que Va Tener Que Sacar La Fe De Las historias De Tiempos Antiguos Y Empezar A Activarla Para Pelear Contra La Incredulidad Porque Mientras Seamos Incrédulos Ni Dios Está Entre Nosotros Porque Donde Hay Incredulidad El Se Va Como Diría Mi Pastor Hay Silencio Bueno No Está Prohibido Que Usted Diga Amén David No Había Sido Afectado Por La Administración De Goliat Su Inexperiencia Ignorancia Le Sirvió Para No Razonar Sino Para Actuar Conforme A La Fe A Veces El Ignorante Puede Creer Más Rápido Que Aquel Que Tiene El Conocimiento Para Hacerlo A Veces Sabemos Tanto Que Nuestra Sabiduría Estropea El Mover De Dios Nos Topamos Le He Predicado A Médicos A Científicos Y Dios Sana Y No No Puede Al Médico Le Es Difícil Porque Aprendió Que Hay Otras Cosas Que Se Abre A Hace Una Incisión Medicamentos Y Entonces Nuestro Razonamiento Nuestro Conocimiento Estorba La Fe Pero Cuando Somos Inexpertos Sabe Quien Recibe Los Milagros El Que Menos Tiempo Lleva En La Iglesia No Es Doctrina Es Mi Experiencia Porque El Que Más Tiempo Llega Volvió La Enfermedad Parte De La Familia Un Examen Auto Examen A Usted Le Duele La Cabeza Que Es Lo Primero Que Hace Ora O Se Toma Un Tylenol Fe Es Es decir Me duele La Cabeza Se Va Y Empiezo Orar Incredulidad Es No Creer En Dios Y Creerle Un Fórmaco Hay Una Iglesia Que Se Ha Vuelto Incrédula Porque Ha A A Depender De Medicamentos Y No A Depender De Dios Corremos Más Rápido A Un Médico Que A La Presencia De Dios Sáname Incredulidad Es Perder La Expectativa De Que Algo Puede Pasar Cómo Estás Ahí Voy Hermano Con Mi Enfermedad Pero Ahí Voy Quién Dice Que Estuya Quién Te Graña Pero Ahí Sigo Fiel En Dios Y Tú Crees Que Dios Te Quiere Con Mi Graña Es Que Si Dios Quiere Me Sana Cómo No Va A Querer Sanarte Si Fue A La Cruz Para Darte La Sanidad El Que No Quiere Ser Sano Es Usted Si Es Para Dios Se Lo Da Fuerte Hay Hay veces Que Dios Crea Atmóferas Y Que Nosotros La Rompemos Porque No Estamos Creyéndole A Dios Y Le Empezamos A Creer A Cosas Naturales Lucas 18 Digo Os Digo Que Pronto Les Hará Justicia No Obstante Cuando El Hijo Del Hombre Venga Hallará Fe En La Tierra Hallará El Señor Fe En La Iglesia Apocalipsis Dice Aquí Te He Dado Una Vara Para Medir A Los Que Adoran En El altar Ahora Yo Digo Aquí El Señor Está Dando En Esta Tarde Una Medida Para Medir A Los Que Tienen Fe Porque Hallará El Señor Fe En Ti Si Usted Corre Más Rápido Un Medicamento Hermano Hay Gente Que Tiene Más Pastillas En El Frío Que Biblias En Un Librero Si Alguien Lo Ofendo No Es Mi Intención Pero Necesito Hacerte Sentir Incómodo Vine A Incomodarte Porque La Comodidad No Nos Permite Responder A La Necesidad Hallará Fe En La Tierra El Señor Hallará Fe Dios En Guatemala Hallará Fe El Señor En La Iglesia Hallará Fe El Señor En Evenecer Hallará Fe El Señor En El Servicio Segunda Mañana Arriba Son las Diez Y Medio Dios Dice Hay Alguien Con Fe Si Alguien Tiene Fe Hago El Milagro Si No Hay Fe Me Voy Usted Usted Está Enfermo No Porque Dios No Quiere Sanarlo Sino Porque Usted No Quiere Ser Sano Porque No Le Ha Creído A Él Que Quiere Hacer La Obra El Propósito De la Incredulidad Es Desagradar A Dios Porque Sin fe Es Imposible Agradar A Dios El Enemigo Necesita Una Iglesia Incrédula Para Lograr Una Iglesia Que Le Desagrade Cuántos Están Casados Yo Me Casé Porque Mi Esposo Me Agradaba Enormemente Y Viceversa Usted Se Casó Porque Su Pareja Le Agradaba Nadie Se Casa Con Algo Desagradable Jesús No Se Casa Con Quien Nosotros Querramos Sino Con Quien Él Quiere Y La Iglesia Que Le Agrada Es La Iglesia Con Que Él Se Casa Pero Para Agradarle Es Necesaria La Fe Y El Enemigo Hermano Pero El Enemigo Usted No Le va A traer Una Virgen Ni Un Mano Ni Una Cruz Para Que Adore Ni Un Rosario El Enemigo Necesita Solamente Plantar La Incredulidad Y Con La Incredulidad Se Detiene El Mover Del Espíritu Santo Se Detiene El Derramar Del Espíritu Santo Se Detienen Las Señales Los Milagros La Expectativa De La Iglesia Y No Se Casa Porque Se Vuelve Desagradable No Ignoremos Cómo Trabaja El Enemigo De Lo Que Más Habló Jesús En El Ministerio Fue Del Padre Del Reino Y De La Fe De hecho Cuando Hablaba De Parábolas Y Decía Este Es El Misterio Del Reino Siempre Terminaba Hablando La Fe Porque El Reino De los Cielo Es Semejante A Una Semilla Como Como De Montaza Que Siempre El Reino Tiene Que Ver Con Fe Porque Quienes Entran Los Que Creen Quienes Lo Heredan Los Que Han Creído Quienes Son Salvos Los Que Creen La Fe Está Unida Al Reino Yo Diría Que Es Una Llave Del Reino Llave Que Hemos Perdido Porque El Enemigo Nos Ha Dado Otra Llave La Incredulidad Nuestra Fe No Está Basada En Lo Que Vemos Antes Había Que Ver Para Creer Hoy Necesitamos Creer Para Ver Nosotros No Vivimos Por Lo Que Vemos Creemos Para Ver Lo Que Dios Va A Ser Yo Necesito Ver Un Milagro Para Saber Que Dios Lo Hace Yo Creo Que Lo Hace Y Después Lo Veo Yo Necesito Hermano Creerle A Dios Para Ver A Dios Actuar Yo Necesito Que Dios Salva Para Verlo Salvar Necesito Saber Y Creer Que Dios Liberta Para Verlo Libertar A Mi Me Molesta Ver A Alguien Atado Hermano Yo Digo Que Algo Pasó En Mis Oídos Cuando Me Convertí Yo Me Siento En Un Lugar Y Siento Cadenas Gritos Murmuyo Yo Siento La Atadura De La Person Y Me Siento Mal Y A Veces Me Aguanto Hermano Porque Diga Mi Esposo Mira Ese Está Acogido Mira Esa Míralos Y A Veces Hermano Ni Sentimos Ni Vemos San Ófera Presencia Pre Antes Ciencia Tener El Conocimiento De Lo Que Va Pasar Presencia Saber Antes De Que Algo Ocurra Lo Que Va Ocurrir La Presencia Es Tener La Expectativa De Que Algo Va Ocurrir Porque Va Ocurrir Porque Yo Lo Creo Pero Como Ya No Hay Fe Nada Ocurre Es Que La Iglesia Perdió Los Milagros Es Que La Iglesia Perdió Los Señales Mi Iglesia Está Muerta Mi Iglesia No Ocurre Nada No Hermano Usted Perdió La Expectativa Dios Sigue Sanando Dios Sigue Liberando Porque Él Es El Mismo Ayer Hoy Por Los Siglos De Los Siglos Él No Va A Cesar De Hacer Su Obra El Que Tiene Que Hacer La Obra Es Usted Y Empezar A Creerle Nuestra Fe Produce La Expectativa Y La Expectativa Desata La Gloria De Dios Cuando Yo Llego Creyendo Que Algo Va A Ocurrir Algo Va A Ocurrir Yo No Predico Hermanos Si Antes No Me Yo Sufro Para Predicar En Mi Iglesia Ya Me Conocen Ahí Viene La Pastora Va Al Baño Y Predico Cuatro Veces Tres Veces A La Semana Hermano Pero Yo Necesito Ver Mi Oración Siempre Muéstrame Que Vas A Hacer Señor Muéstrame Que Vas Hacer Y Dios Empieza A Hablarme Empieza A Mostrarme Y Yo Llego Al Culto Sabiendo Con La Expectativa De Que Algo Va Ocurrir Pero A Veces Nosotros Ni Pensamos Ni Sabemos Ni Creemos Toca El Que Está A Lado Y Pregúntale Cuál Es Tu Nivel De Fe Marcos 16 14 Dice La Biblia Después Se Apareció A Los Once Mismo Cuando Estaban Sentados A La Mesa Y Les Reprendió Por Su Incredulidad Y Dureza De Corazón Porque No Habían Creído A Los Que Se Le Había A Los Que Le Habían Visto Resucitado Fe Contra Incredulidad De Repente Llega El Señor Mire Porque Aquí Yo Veo Un Patrón Llega El Señor Y Le Dice Sígueme Y Por Fe Dejan Las Redes Lo Dejan Todo Y Le Sigue Diga Conmigo Fe Para Salvación Todos Los Que Estamos Aquí Tenemos Fe Para Salvación A Un Los Disípulos Creyeron Para Seguirle Pero No Creyeron En Lo Que Decía Al Tercer Día Resucitaré Quien Estaba Al Tercer Día En La Tumba Esperando Que Cuando Se Abriera La Puerta Estuviera Él Allí No Había Una Expectativa Y Lo Oyeron Cómo Fue Que Pedro No Creyó Cuando El Señor Le Dijo Mira Pedro Me Vas A Negar Tres Yo Pedro Hubiera Dicho Si Este Acertó En Mi Negación También Resucita Pero Aún Los Discípulos Que Oían La Palabra Les Faltaba La Fe Y Se Habían Llenado De Incredulidad Y Cuando El Señor Llegó Llegó A Reprenderlo Que Se Reprende Si Si La Pantalla Dice Incredulidad Pero No Reprendemos Los Espíritus Amado No Reprendemos Los Demonios Yo No Estoy Diciendo Esto Pero Como Que Un Espíritu De Incredulidad Estaba Administrando A Los Discípulos Y Ahora Otra Cosa La Incredulidad Endurece El Corazón Y Hace Que Aunque Tú Veas No Creas Porque Hay Gente Que Cree Para Ver Pero Aún Cuando Ve No Cree Y Los Discípulos No Creían Y Se Les Había Endurecido El Corazón Esto Es Gente Que Ante La Visitación De Dios No Le Responde Porque El Corazón Lo Tiene De Piedra Es Más Fácil Hacer Que Llore Un Niño A Que Llore Un Ministro Bajo La Presencia Del Espíritu Santo Ya No Lloramos Nos Deleitamos Cuando Otros Lloran Hermanos Pero Perdimos La Sensibilidad Ante La Presencia De Dios Porque El Corazón Se Endureció A Causa De La Incredulidad Ahora A Mitad No Casi Terminando Cuántos Tienen Fe Cuántos Son Incrédulos Llegan 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 Ángeles Lot Lo Recibe Los Meten En La Casa Y Vienen Y Le Dicen Lot Sabes Que Se Va A Destruir Su Amigo Morra Vamos Ok Se Acostó A Dormir Aún Viendo Ángeles No Creían En El Mensaje Hay Gente Que Viene Aquí A La Iglesia Dice Amén Grita Gloria A Dios Lo Apunta Todo Pero No Creen El Mensaje Y No Y No Reconoce El Tiempo De La Visitación De Dios Y No Favor Hermano Los Ángeles Tuvieron Que Levantarlo Cogerlo De La Mano Y Sacarlo Prácticamente A La Fuerza Hay Gente Que Cuando Dios Empiece A Manifestar O Se Mete En La Atmósfera O Se Va A Quedar Con Un Corazón De Piedra Hay Otros A Los Que Dios Lo Va A Coger De La Mano Por Misericordia Y Le Va A Decir Te Te Voy A Sacar Te Voy A Meter Mira Mira Mi Gloria Hebreos 3 12 Dice Tened Cuidado Hermanos Y le Habla A Los Hermanos Dile Al Que Está A Lado Disimula Pero Es Contigo Y le Habla A Los Hermanos Y le Dice Cuidado Esto es Una Alerta Como Cuando Nos Ponen La Amarilla Verdad Que Usted Sabe Que Atra Viene La Roja Hay Una Alerta Dice Hermano Ten Cuidado No Sé Aquí Alguno De Vosotros Tenga Un Corazón Ya No Es Duro Ahora Es Malo Porque Te Has Vuelto Incrédulo Un Corazón Hermano Mire Lo Que Produce La Incredulidad Que Te Apartas Del Dios Vivo Hay Gente Que Está Aquí Pero No Está Porque Su Corazón Está Lejos De Dios Cuando Día Luz Tengo Que Correr Hermano Pero Cuando Día Luz Mi Segunda Hija Fue Tengo Tres Cuando Día La Del Medio Soy Mujer Hermano Y daba Pecho De noche Estaba Agotada No Podía Los Ojos Se Me Cerraban Los Que Saben Mamá Saben Lo Que Estoy Hablando El Ministerio El Otro Niño Mi Esposo Era Dejé De Orar Recuerdo Que Mi Niña Tenía Cuatro Meses Y Voy Al Baño Terminé De Darle El Pecho La Costé Dormíamos Cuatro En Un Cuarto Mi Esposo Yo Y Los Dos Niños Dormíamos Cuatro En Un Cuarto Era Un Cuarto Lo Tengo Y Cuando Me Detengo Hermano Era Un Como Una Que Se Yo No Pude Explicar Me Golpe En El Pecho Y Oigo A Mi Dios Que Me Dice Hasta Cuando Te Voy A Estar Esperando Y Mi Hermano Me Permitió Ver El Panorama Mi Esposo Dormía Mi Hijo Mayor Dormía Mi Niña Recién Nacía Dormida Y Yo Decía Padre Te Estado Esperando Esperar Porque Hay Días Que Dios Es Dulce Pero Hay Días Que Dios Nos Suena Hermano Y Caí De Rodillas En El Piso Y Empecé A Arrepentirme Perdóname La Hija Te La Di Yo Y Hoy La Usas Como Escusa Para No Buscarme Oh Señor Dame Un Trabajo Hoy Es La Es La Escusa Para No Buscarle Oh Señor Dame Una Casa Hoy Es Escusa Para No Buscarle Oh Señor Dame Mujer Hoy Es Es Para No Buscarle El Dios Que Da Es El Dios Que Quita Y Hay Cosas Que Son Bendición Pero Que Te Ser Y Todo Todo Que Pidáis En Mi Nombre Lo Haré Para Que El Padre Sea Glorificado En El Hijo Diga Conmigo Todo Diga Conmigo Todo Todo Lo Que Pidáis Hermano Diga Todo Todo Lo Que Pidáis En Mi Nombre Para La Gloria Del Hermano Para La Gloria Te Que Se Salen Los Enfermos Si Es Para Darle Gloria Te Lo Voy A Conceder Que Se Liberte El Cautivo Si Es Para Darle La Gloria A Él Te Lo Voy A Conceder Mientras Le Significa Tenemos Que Experimentar La Gloria Como Él Experimentó La Gloria Porque De Hecho Él Dijo La Gloria Padre Que Tú Me Diste Se Las Voy A Dar Señor Viene El Señor Y Dice Porque Todo Lo Que Hice Ustedes Lo Van Hacer En Mi Nombre Y Aún Cosas Mayores Y Todo Lo Que Pidas En Mi Nombre Mientras Sea Para Mi Gloria Lo Vas Experimentar Pero Necesitamos Creer Y Termino Con Esto Y Sucederá En Los Últimos Días Dice Dios Que Derramaré De mi Espíritu Sobre Toda Carne Diga Conmigo Toda Carne Hay Aquí Carne Hay Aquí Carne Hay Aquí Carne Dice El Señor Yo voy A derramar De mi Espíritu Sobre Ustedes Porque Todo Termina Como Empieza Y Esto Empezó Con Un Pentecosté Y Termina Con Un Pentecosté Donde Sobre Toda Carne Se Va A derramar El Espíritu De Dios Luego Dice Tus Hijos Van A Profetizar Los Jóvenes Van A Ver Visiones Los Ancianos Van A Soñar Sueño Salto El 19 Y Mostraré Y Mostraré Prodigios Arriba En el Cielo Y Señales Abajo En la Tierra Sangre Fuego Y Columna De Humo Viene El Tiempo Viene El Tiempo Amada Iglesia En El Que Dios No Solo Va A Derramar De Su Espíritu Sobre Toda Carne Sino Que Va A Mostrar Su Gloria Y Vamos A Ver Prodigio Y Vamos A Ver Señales Y La Gente Que Manca Le Van A Salir Los Miembros Y La Gente Que Paralítica Se Va A Levantar De La Silla Rueda Y Los Muertos Van Van Resucitar Y Nos Vamos Si Creemos Si Creemos Si Creemos Póngase De Pie Hermano Cuantos Creen Cuantos Creen Cuantos Creen Que Hoy Puede Ser Un Pentecostés Del Señor Cuantos Creen Que Él Puede Derramar De Su Espíritu Hoy Ya Se Le Cabo El Amén Yo Vengo A Activarte No Solo Mire Dios Me Mostró Tres Cosas Las Que Siempre Me Muestro Como Dios Me Usa Una Liberación Aún En Cristianos De Incredulidad Yo Necesito Que Servidores Pasillos Limpios Altar Limpio Y Que Nadie Se Me Mueva Si Usted No Orinó Ahora Se Aguanta Y Si Tiene Sed Se Aguanta No Me Rompa La Atmófera Dios Me Mostró Liberación Hoy Van A Haber Cosas Increíbles Si Trajeron Servilletas Yo Creo Que No Les Va Dar Pero Va Haber Gente Revolcada Gente Gritando Gente Chillando Va Haber Gente Que Va Caer En Sus Sillas Va Haber Gente Cayendo En Los Pasillos Solo El Que Caiga Y Recibe Me Los Servidores Que Ya Deben De Estar En Los Pasillos Ojos Abiertos Mirando Tienen Que Tener Los Ojos Abiertos Deben De Estar Atentos Deben De Estar Mirando Usted Dirá La Pastora No Hace Llamado De Salvación Si Hago Pero Como Tengo Tengo Tiempo Y Se Han Tantos Prefiero Hacer Esto Porque Yo Veo Que Todos Los Sanados Ninguno Regresó De Yo Veo Que Los Que Fueron Libertados Hasta Le Pedían Déjame Seguirte Déjame La Liberación Trae Un Rompimiento Hay Gente Que Profesa Y Hace Una Oración Pura Repetitiva Y No Ocurre Nada En El Corazón Pero Cuando El Señor Llega Y Rompe Las Cadenas No Hace Falta Orar Usted Confiesa Él Me Libertó No Se Como Me Libertó Yo Era Llenura Del Espíritu Santo Que Te Va Activar A Invadir Las Calles Eso Que Contaba El Apóstol El Hermano En El Puente Clamando Hermano No En El Puente Usted En La Parada Del Bus Va Empezar A Hacer Milagro Va A Venir Un Avivamiento Sobre Guatemala Que La Gente No Va Empezamos A Crear Esa Atmósfera Y Usted Comienza A Adorar Y Comienza Adorar Y Comienza Adorar Y Comienza A Clamar Dígale Señor Ande Libre De La Incredulidad Todo Es Posible Para Dios Nada Es Hoy Las Montañas Por La Fe Se Moverán Por Su Poder Clama Él Y Nada Es Dígaselo A Él Todo Es Posible Todo Dígaselo A Él Y Hoy Las Montañas Por La Fe Se Moverán Por Su Poder Levanta Tus Manos Al Cielo Y Comienza A Clamar No Mire Hermanos Cierre Los Ojos Cierre Sus Ojos Adore A Dios Empiece A Clamar Clame Por Liberación Clame Por Liberación Clame Por Liberación Mire Por Usted Están Clamando En Cuba Ahora Mismo Mi Iglesia Está Clamando Por Usted Clame Usted Clame Usted Vamos Que la Unción Pudre El Yugo Necesito Que Nadie Ministre Nadie Ministre La Corriendo Al Altar Servidores Ojos Abiertos Hay Gente Que Va Empezar A Gritar A Llorar A Vomitar Tráigalo Corriendo Al Altar Ya Saque De Los Pasillos Hay Gente Que Ya Está Siendo Libre Hay Gente Que Ya Está Siendo Libre Miren Por Allá Hay Gente Vomitando Hay Gente Llorando Gritando Sáquenlo 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 De Los Pasillos Hermanos Servidores Miren La Hermana De Blusa Naranja Por Favor Pásenla Hay Gente Residiendo Sáquenlo De Su Lugar No Deje Ahí Está Dios No Cierre Sus Ojos Cierre Sus Ojos Levanten Sus Manos Ahí Está Dios Libertando Hay Gente Vomitando Hay Gente Gritando Tráiganlo De Donde Están Sáquenlo De Donde Están Vamos Vamos Hay Una Atmósfera De Liberación Ahí Están Cayendo Manifestándose Sáquenlo Sáquenlo Que esto Ni siquiera Es pesado Sáquenlo De Los Lugares Y Pásenlo Al Altar Es Dios No Hace Falta Hombre Es Dios Es Dios Ahí Están Gritando Sáquenlo Por Favor Los Que Están Vomitando Tráiganlo Tráiganlo Eso Es Dios Es Dios Es Dios Y Nada Es Difícil Para Dios Todo Es Pos Déjenlos En El Altar Vayan A Buscar Más Y Pásenlos Al Altar Está Dios Libertando Está Dios Libertando Aún No He Orado Hermano Mire Esto Y Aún No He Orado Ahí Está Dios Es Dios El Que Está Libertando Usted Cierre Sus Ojos Y Clame Que Las Montañas Otra Vez Se Moverán Por su Poder Súbelo Ahora En el Nombre De Cristo Suelta Diablo Suelta Diablo Suelta Diablo Ahora 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 Hay liberación Hay liberación Hay liberación Hay liberación Se Se Poder Yugo Se Poder Yugo Otra Vez Se Moverán Por su Poder En el Nombre De Cristo Servidores Por favor No Se Detengan Con la Gente En el Altar Usted Tráigalo Y Déjelo Dios Los Está Libertando Déjame El Piano Bajito Levante Sus Manos Por favor Servidores Muévanse Hay gente Vomitando En la Parte De Atrás Hay Gente Cayendo En la Parte De Atrás Déjenlos Aquí Alante Dios Libertando Va Haber Gente Que Va Empezar A Gritar Vaya Buscarlos Yo Declaro La Palabra Y Usted Lo Va A Buscar En el Nombre De Cristo Jesús En el Nombre De Cristo Jesús Suelta Suelta Diablo Suelta Diablo Ahí Está Todo El Que Está Gritando Tráiganlo Tráiganlo Va Haber Gente Vomitando En los Pasillos En los Caminos Tráiganlo Espíritu De Incredulidad Sale Espíritu De Homosexualismo Sale Lesbianismo Suelta Lucuria Sale El Suicidio Sale Ahora 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 Traigan La Gente Hay Gente Cayendo Atrás Manifestando Se Tráiganlo Va Haber Gente Que Va Empezar A Vomitar Sangre Ahora Mismo Brujería Hechicería Espiritismo Maldiciones Pactos Generacionales Se Rompen En el Nombre De Jesús Sigan Trayendo Hay Gente Cayendo Herman Están Haciendo Señas Atrás Vaya Buscar La Gente Arrastren Dios Dios La Gloria Hay gente Que va a empezar A gritar Violaciones Se Rompen Ahora Pactos Heridas En el Corazón Ataduras Sexuales Se Rompen Maldiciones Ahí Está En el Nombre De Cristo Espíritu De Violencia Y De Suicidio Miren Hay Hay gente Que va a empezar Allá Atrás Violentarse Gente Que va a empezar A caer Dando Golpes Gente Que va a caer En sus Lugares Arrastrenlo Hasta El Altar Ahora Ahora Vaya Y busquen A los Que Gritan Traigan A esa Que está En el Pasillo Pasen La Altar En el Nombre De Cristo Jesús En el Nombre De Cristo Jesús En el Nombre De Cristo Jesús Yo declaro Ahora Mismo En el Nombre de Cristo Jesús Yo Estoy Declarando Toda Atadura Se Rompe Suelta Diablo Se Abre La Garganta Hay Gente Que Tiene La Garganta Cerrada Y No Puede Gritar Y Siente Que Algo Se Le Ahoga En el Nombre De Cristo Suelta Diablo Suelta Diablo Suelta Diablo Suelta Diablo Suelta 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 En el Nombre De Jesús Siguen Cayendo Siga Atrayendo La Gente Endemoniada Pásela Al Altar Hoy Las Montañas Otra Vez Se Moverán Por Tu Sigue Dios Libertando Sigue Dios Libertando Adórenle Usted Nada Nada Es Difícil Para Dios Todo Es Posible Todo Es Posible Al Que Creen Hoy Las Montañas Otra Vez Se Moverán Por 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 Poder Una Vez Más Dígaselo fuerte Ahí Está Cayendo La Gloria De Dios Dios Está Cayendo Su Gloria Está Libertando Está Libertando La Depresión Sale Ahora Al Que Creen Hoy Las Montañas Toda Vez La Depresión Sale Se Moverá La Depresión Sale En el Nombre De Jesús Levante Sus Manos Al Cielo Va Haber Gente Siguiendo Cayendo Pero Oro Por Sanidad Se Me Acabó El Tiempo Hermano Pero Usted Levante Su Mano Para Orar Que Nadie Que Ningún Enfermo Pase Ahí Donde Está Levante La Mano Yo Soy De Las Que Creo Que Cuando La Unción Está Nada Se Fuerza Levante Levanta Manos Si Está Enfermo Y Si No Está Enfermo Levante Las Manos Por Los Que Lo Están Y si Jesús Va Haber Gente Que Va A Seguir Cayendo Hermano Por Sanidad Ahora Porque Todo Espíritu De Enfermedad Abandona Los Cuerpos En El Nombre De Cristo Yo Declaro Desde Los Pies A La Cabeza Que Hay Sanidad Toda Enfermedad Toda Enfermedad Conocida Y No Conocida Sale En El Nombre De Cristo Yo Estoy Desatando Una Palabra De Sanidad En El Nombre De Cristo Jesús Yo Estoy Declarando Que Toda Enfermedad Desaparece Desde Los Pies A La Cabeza Sinocida Cefalea Bipolaridad Epilepsia Sale En El Nombre De Cristo Problemas Visuales Catarata Miopía Estrabismo Ceguera Ahora En El Nombre De Cristo Hay Sanidad En La Visión Hay Sanidad En Los Oídos Oído Interno Externo Tímpano Sordera Sale En El Nombre De Cristo Declaro Sanidad Sobre Las Vías Respiratorias Asma Es Sanada Ahora Mismo Falta De Aire Fatiga Hay Hay Sanidad En El Nombre De Cristo Estoy Declarando Sanidad Ahora Mismo Sobre La Garganta Bocio Tiroides Glándula Desaparecen En El Nombre De Jesús Toda La Parte Osea Del Cuerpo Cervical Columna Cadera Hueso Toda En En Los Huesos Es Sanada Artritis Artrosis Reum Osteoporosis Cáncer Parálisis Son Sanadas En El Nombre De Cristo Yo declaro Sanidad Sobre Toda Enfermedad En La Columna Parte Lumbar Escoliosis Psicosis Hernia Tical Espina Bífeda Discos Comprimidos Reciben Sanidad Toda Malformación Congénita Es Quitada Ahora En El Nombre De Cristo Jesús Yo declaro Ahora Mismo Órganos Internos Corazón Riñones Páncreas Vaso Reciben Sanidad Pulmones Reciben Sanidad Riñones Reciben Un Milagro De Vida En El Nombre De Cristo Todo Órgano De Tu Cuerpo La Próstata En El Hombre Es Sanado El Interior De La Mujer Es Sanado Toda Hernia Vaginal Prolaxo Vaginal Hernias Hermanos Son Sanadas Son Sanados En El Nombre De Cristo Jesús Pie Plano Recibe El Arco Enfermedades En La Sangre Lupus Leucemia Diabetes Desaparece En El Nombre De Cristo Yo declaro Que el Cáncer Desaparece Los Tumores Desaparecen Y Que hay Sanidad En El Nombre De Jesús Por Su Palabra Yo Te Declaro Sano Y Sello Con Una Oración Para Terminar Levanta Levanta Tus Manos Al Cielo Por Un Segundo Porque Viene El Pentecosté Hay gente Que va A caer Al Piso Hay Gente Que va Empezar A Gritar Ahora Si No Pase Nadie De De No Cabe Nadie Pero Hay Gente Que va A recibir La Llenura El Espíritu Santo Y Va A caer Ahí Donde Está El Piso Y Va Empezar A Hablar En lengua Viene Algo Tremendo Levanta Tu Mano Levanta Tu Mano Y Comienza A Clamar El Que Pide Recibe El Que Pide Recibe Comienza A Clamar Dile Señor Yo Quiero Quiero Ser Llenado Quiero Esa Pasión Quiero Esa Hambre Clama 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 En Un Segundo Voy a orar Tu Clama 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 Levanta Tu Voz Porque Viene 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 El Espíritu Santo Sobre Ti Viene El Espíritu Santo Sobre Tu Vida Espíritu De Dios Levanta Tus Manos Levanta Tus Manos Y Hay Gente Recibiendo Hay Gente Temblando Hay Gente Sacudiéndose Hay Gente Que Va Empezar A Gritar Que Va Empezar A Caer Viene La Hienura Levanta Tus Manos Levanta Tus Manos Eso es Dios Es Dios Clama Clama Algo Va A Pasar Yo Voy A Contar A Siete Y Cuando Llega El Siete Yo Creo Viene Del Parte De Dios Un Viento Recio Que Va A Llenar Tu Vida Y Va A Llenar Todo Este Salón De Su Gloria Uno Sigue Clamando Clama Clama Dos Sigue Clamando Que Viene Que Viene Reciba Tu Visitación Tres Recibe La Visitación Cuatro Viene 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 Cinco Clama Clama Servidores Levanta Tus Manos Porque Aún Para Ti Los Que Están De Servicio Levanta Tus Manos Seis Levanta Tus Manos Falta Solo Un Número Bien Tiene El Poder De Dios Como Fuego A llenarte Siete Ahora 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 Ahí está Recibelo Es tuyo Es tuyo Es tuyo Es tuyo Te quema Te quema Te quema Te quema Con su sangre Ahí está Y Rebaba Rebaba Aquí Rebaba Con su poder Me ha De La De La Gloria A Dios Sea La Gloria Por Por Que A Él Yo En Mi Todo Su Sangre Me Alaba Con Su Poder Me Ha Transform Y A Dios Sea La Gloria Por Lo Que Ha He He En Mi Y A Dios Sea La Gloria A Dios Sea Sea La Gloria Y A Dios Sea La Gloria Por Lo que Él Ha He Yo Yo Mi Porque Tuyo Es El Reino Y El Poder Y la La Gloria Por Sie Sie S S S S S S S S S A mí Bendito Señor, amado Señor, bello Señor, muchas gracias Gracias Señor Jesús Hermano usted sabe Usted ha sido lleno y lleno del Señor Mañana comienza una semana laboral y se van a dar muchas cosas nuevas en su vida Muchas cosas nuevas en su vida Dios va a abrir puertas Dios va a confirmar sanidades Y Dios va a seguir sanando y liberando a su pueblo Pero a usted lo escogió Usted lo escogió para estar aquí, para ser lleno y para llevar esa bendición Usted ahora se va a vivir el Evangelio Usted ahora se va a vivir el Evangelio Aquí estamos verdaderamente felices siendo ministrados por el Señor Y ahora nuestra oración es que usted salga a vivir el Evangelio A conquistar en el nombre de Jesús A conquistar en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Llegamos hermano al final de este retiro Nuestro apóstol pues ya oró Vamos a despedir este servicio Una familia pidió cobertura La familia Janel López Si puede pasarse aquí de esta esquina Familia Janel López Si nos ubican a mí, hermano Cano, hermano Conde Y vamos a orar por ustedes Hay peticiones Yo sé que el Señor resolvió muchas En este clamor De pronto hay gente que envió el papelito Pero le pido que me dé un par de minutos más para orar por ella Y luego vamos a ver algunas instrucciones para abandonar este lugar Padre en el nombre de Jesús Muchísimas gracias te damos por permitirnos Señor Estar a tus pies esta mañana, este día Y durante estos días Señor Gracias por tu bondad, tu poder, tu divino amor, tu comprensión Gracias por tu paternidad Señor Obra conforme a tu poder, tu gracia En cada una de estas peticiones Y conforme a la fe de tus hijos sea hecho Señor Lleva a este pueblo con paz Y con bendición a sus casas Que contengan Señor esta bendición Y puedan ser buenos mayordomos de la misma En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús, gracias Señor Amén y Amén Gloria al Señor Que bueno es Dios Buenísimo es Dios Nos pueden ayudar hermanos Perdonen Con las sillas Ayúdenos con las sillas por favor Grupos de 25 sillas Ayúdenos con las sillas Mientras nos va ayudando De pronto conoce algún hermano Lo bendice Y le desea un bonito día Que Dios quede con usted hermano Amén